Baby, qué mal Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejo tiempo No salvas ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejo tiempo No salvas ese tiempo Cuesta pa' revivir viejo tiempo No salvas ese tiempo Cuesta pa' revivir viejo tiempo No salvas ese tiempo No salvas ese tiempo Papi, nos perdemos, nos marchamos Y nos prendemos palas secas, algo de bebo Y cuando nos emborrachamos Nada de regas, nos ponemos ¡Hey! ¡Tú morrala conmigo! Vení tu lado Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Vuelta para revivir, pero el tiempo nos salva Tú dime, ¿no estás? ¿Qué será que o qué no se me ha perdido? Trabajó un año, pero un torcí Everybody conmigo, yo Uno, dos, tú me rodean arriba, ¿qué? Vuelta para revivir, pero el tiempo nos salva Hace rato que no tengo de ti La locura que puedo sentir Vuelta para revivir, pero el tiempo nos salva Hace tiempo